Noticias del Táchira El alcalde del municipio Capacho, el alcalde Galeano, ha exigido el retorno de la policía del Táchira a ese municipio. Al respecto, nosotros queremos señalar que en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo número 178, reza lo siguiente, y quiero acotar y quiero citar. Son de competencia del municipio, el gobierno y la administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asignan esta constitución y las leyes nacionales en cuanto a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria, con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social de conformidad con la delegación prevista en la ley que arriesgue la materia. Al respecto, este artículo 178 comprende un total de ocho numerales. El numeral quinto de este artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reza lo siguiente, que son competencias de los alcaldes, la salubridad y atención primaria en salud, servicios de protección a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad, educación preescolar, servicios de integración familiar de la persona con discapacidad de desarrollo comunitario, actividades e instalaciones culturales y deportivas, servicios de prevención y protección, vigilancia y control de los bienes y las actividades relativas a las materias de la competencia municipal. En su numeral número 7, señala que son competencias de los alcaldes, la justicia de paz, la prevención y protección vecinal y los servicios de policía municipal conforme a la legislación nacional aplicable. En este día, ese día 15 de mayo, que ocurrió este hecho lamentable, que fue atacada la policía del Táchira, la instalación de la estación policial, por demás, ataques que comprendió, perpetrado por más de 300 o un número aproximado de 300 personas, donde resultaron 11 funcionarios policiales heridos y lesionados, daños a la infraestructura casi en un 100%, y también fue afectada las instalaciones de la prefectura. Igualmente, en este sentido, se habría convocado para este día un denominado plantón, el cual desencadenó en estos hechos de violencia y de extrema acción terrorista, donde, bueno, resultó lamentablemente víctima. A consecuencia de estos hechos, el ciudadano Diego Hernández Varón, de 33 años de edad, quien fue asesinado de un disparo en el pecho cuando transitaba en una motocicleta por este sector de la población de Capacho, donde los manifestantes que anteriormente habían sido convocados, realizaban este denominado plantón. A consecuencia de este hecho, bueno, he de señalar que el alcalde, ante esta situación, no se registró ningún tipo de manifestación en contra de este hecho, ni siquiera para evitar la situación que se desencadenaba y la convocatoria que se hizo previo a este hecho. Es decir, que el mismo comporta una responsabilidad penal, civil y administrativa, que quiero señalar, ya está en curso ante el Ministerio Público, la apertura de un causal a los fines de establecer las responsabilidades por la omisión, señalo, la comisión de omisión de los hechos ocurridos durante este día 15 de mayo. Al respecto, esto determina que está en cursa una investigación en la cual se va, en su momento, se va a corresponder la responsabilidad del alcalde, por cuanto, hasta el momento, lo único que ha hecho es solicitar la presencia de la policía en el municipio. Pero en ningún momento hemos conocido que él se haya manifestado en contra de estos hechos de violencia, en ningún momento. De hecho, yo recibí hace unos días un oficio donde él hace la exigencia de manera puntual el retorno de los funcionarios de la policía del Estado de Atacha. Pero nosotros le preguntamos, ¿qué diligencia ha hecho el alcalde para poder resarcir todos estos hechos que se registraron durante el día 15 de mayo? Que hasta la presente fecha no hemos conocido de manera pública o por la vía de oficio ningún tipo de situación en el cual él mismo se haga responsable o, de alguna manera, manifieste resarcir los daños que han ocurrido en su municipio. Noticias del Táchira